Cuando hace unos años descubrimos que después de Mortal Kombat, Warner Bros. y Netherrealm iban a desarrollar un juego de lucha sobre el universo DC, nos frotamos las manos con cierta duda. Pero tras ver nacer la franquicia con Injustice God Among Us, ya estábamos esperando una segunda entrega. Es hora de saber si en este 2017 ha superado o no al original. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. ¡Hola a todos! Soy Daignard y en este nuevo vídeo analizaremos los puntos buenos y malos de Injustice 2. Juego de lucha multiplataforma donde los personajes de Detective Comics se enfrentan en un festival de movimientos espectaculares y efectos sorprendentes. ¿Ha mejorado la fórmula de Injustice 2? Aquí lo analizaremos. La desarrolladora ha puesto un especial empeño en otorgar al jugador una experiencia personalizada y no solo a nivel estético, sino también jugable. Sí, es verdad que existen lootboxes en este juego, pero están tan bien implementadas y son tan fáciles de obtener jugando que la experiencia de personalización en cuanto a aspecto, colores e incluso habilidades está garantizada. En algunos casos es posible incluso cambiar el personaje por completo y eso otorga al jugador elementos a elegir rara vez vistos en un juego de este estilo. Si la personalización es enorme, entonces obviamente estaremos jugando a un título que puede resultar muy distinto cada vez. Y es que la diversidad que encontraremos en cada combate, en cada modo y en cada jugador es notable. En Injustice 2 se han creado suficientes modos para un jugador como para no sentir la típica sensación de repetitividad del género. Retos diarios con personajes con aspectos alterados dinámicamente y tanto dificultades como bonus añadidos serán nuestros mejores aliados para disfrutar de la diversidad de este juego. Por supuesto, una de las mayores ventajas de jugar un título de lucha con personajes de DC es poder disfrutar del universo DC y en este caso garantizamos que es muy, muy completo. Más de una trintena de personajes y más que aún se siguen añadiendo son los protagonistas de esta entrega, cada uno dotado de su propia personalidad y habilidades claramente definidas. Si deseas revivir las batallas entre Batman y Superman con gran cantidad de combos y espectacularidad, estás de enhorabuena con Injustice 2. Tenemos ante nosotros un universo de personajes de DC muy completo, pero faltan luchadores que ya vimos en la primera parte y algunos que todos conocemos y nos gustaría también ver. Se han añadido más enemigos de Batman en esta entrega, pero entre cómics y videojuegos del Caballero Oscuro conocemos a tantos que no están que ahora mismo se nos antoja raro no poder volver a disfrutar de Dextro y simplemente nos queda nada más que imaginar cómo sería un combate contra, por ejemplo, dos caras. Injustice 2 es un juego altamente personalizable e incluso en algunos personajes podremos modificar o añadir con objetos algunas habilidades de lucha nuevas, pero serán siempre los super golpes los que más daño harán y los que por espectacularidad más tiempo estarán en nuestra memoria y en nuestra retina. Y es por ello que nos entristece ver que cada personaje solo cuenta con uno y pese a ser realmente increíbles y bien trabajados, acabarán haciéndosenos irremediablemente repetitivos. Una pena, nos gustaría ver muchos, muchos más. Y hay un punto negativo que es por todos esperado cuando hablamos de juegos de lucha, es sin duda el probable desequilibrio entre personajes, ya que es una de las facetas más difíciles de controlar en este género y en Injustice 2 lamentablemente también ocurre. Si has terminado la campaña y tienes acceso a Brainiat, comprobarás que el uso de esos tentáculos debería ser ilegal en al menos 14 estados y que la desesperación en algunos puntos puede marcar un estrés muy curioso en algunas personas. Si bien está pensado para que los jugadores consigan encontrar el punto de personalización que les ayude a salvar estas barreras, de primeras el jugador novel puede verse algo sobrepasado. Estamos sin duda ante uno de los juegos de lucha que más horas de diversión solo acompañado nos puede aportar. Si eres fan de los personajes de DCI y te gusta poner a prueba sus poderes, este es sin duda tu juego. En MGM en Español nos encantan los juegos de lucha y estamos disfrutando con este Injustice 2, tanto que incluso estamos pensando en jugarlo en directo con la comunidad del canal. ¿Te gustaría ver un directo de Injustice 2? ¿En qué plataforma jugarías a este juego? Compartid vuestra opinión con nosotros en los comentarios de este vídeo y si queréis ver más contenido como este no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo de MGM en Español. MGM en Español